Hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico, muy buenas tardes. En este día lunes, comienzo de una nueva semana. Como siempre, ¿verdad? Se avecinan días muy, muy importantes para todo el país. Yo me encuentro erradicado en Georgia, para los que no saben, pero para todo el país se avecinan días importantes. Posiblemente la toma de posesión del nuevo presidente. Además de eso, mañana se conocerán posiblemente quién serán los próximos senadores que tanto, tanto se ha discutido a nivel nacional las últimas semanas o los últimos meses incluso. Pero hoy no quiero hablarles de eso. Hoy es de otra noticia sumamente importante, que tiene que ver con los condados de Georgia. Mientras se siguen conectando, ya casi llevamos al millar de personas. Mientras se siguen conectando, quiero comentarles que aquí en el condado de Winnett y en el condado de Cobb son dos importantes condados de Georgia donde reside mucho nuestra comunidad hispana. Ha habido cambios radicales. Se cambió de algo a Siles. Anteriormente había sheriff, que por cierto ya eran de avanzada edad, sheriff republicanos, que tenían un programa 287G temido por nuestra comunidad porque con ese programa se deportaron decenas de miles de personas de aquí de Georgia. Y la mayoría de esas personas fueron deportadas por infracciones menores, como manejar sin licencia y otras, ¿verdad? El DUI incluso y la violencia doméstica son delitos menores en Georgia. Pero de eso nos va a hablar ahora un experto que tengo aquí. Ya tenemos dos mil personas conectadas. Es un buen momento para presentarles. Al abogado Douglas Rojan, abogado, usted ya está enterado de los grandes cambios que hay en Winnett y Cobb. El 287G se acabó. Dieron por terminado ese polémico programa. Pero lo principal de todo, abogado, es que los alguaciles han dicho que ellos van a ser más amigables con nuestra gente. Usted nos ha visitado tanto tiempo. De hecho, yo me recuerdo que lo conocí en la cárcel de Cobb hace unos 10 años más o menos. Usted que ha estado metido en estas cárceles, abogado, cuénteme, ¿qué significa este cambio para nuestra comunidad? Bueno, ya desde 10 años atrás, como usted está mencionando, comenzaba este programa 287G y peleamos en contra de este programa desde esa fecha hasta hoy. Y la verdad es que el primer día que él tenía la posición nuevo del aguacile del Gwinnett, cancelaba el contrato con el 287G y creamos que Cobb va a hacer lo mismo en los días que vienen. Y que eso significa que ahora no hay agentes de inmigración adentro del cárcel verificando el estatus inmigratorio de cada persona que está arrestado por cualquier tipo de delito. Esa es una buena noticia para nuestra comunidad, abogado, precisamente porque usted, usted como especialista en casos criminales, se encarga de sacar personas. Vamos a hacer selfie para que vean quién está hablando. Se encarga, él se encarga de sacar personas que son arrestadas por delitos, no de inmigración, sino relacionados con cuestiones criminales, incluso de tráfico. Pero el abogado básicamente ha tenido que sacar tanta gente, lidiar ante los jueces para que el sol de inmigración, obviamente, fue un obstáculo con el que el abogado se encontraba. Porque aunque pudiera sacar un prisionero, el rol de inmigración se lo impedía muchas veces. Eso fue así, ¿verdad, abogado? Exactamente. Entonces, cualquier delito, si fue por un tránsito, un delito tránsito, como usted mencionaba, o algún delito mayor, cada persona tenía rol para inmigración. Ahora, sin tener el programa 287G, las personas que tienen delitos menor o delitos pequeños, puede salir debajo de fianza o algunas veces solo con la firma de los papeles, con el conocimiento de la nueva fecha de corte. Ya el abogado nos lo dijo en buenas palabras. Yo el viernes estuve en la cárcel haciendo un en vivo. Se conectaron 5.000 personas y expusieron su sentimiento. Pero algunos nos decían, ¿qué va a pasar con nuestro condado? ¿Se va a volver más inseguro? Decían, ¿por qué razón? Fíjense, les voy a contar. Y eso el abogado nos va a dar su punto de vista. El mismo día que yo hice Facebook, el mismo día que se acabó el 287G en Winnet, salió un prisionero. Venía con su cajita, con su teléfono, todas las cosas que le quitan cuando entran a la cárcel. Y yo lo entrevisté. Y él me dijo, AIS me quería llevar, pero me quitaron en Holt. Aquí estoy. Entonces, luego me contactó la esposa de este hombre y me dijo, este hombre agredió a mis hijos y lo acusaron de crueldad infantil y lo acusaron de violencia doméstica. Y ahora yo me tengo que ir del estado porque él ya salió. Tengo miedo. Entonces ella me dijo, es injusto lo que está haciendo Winnet, está liberando criminales. Abogado, ¿existe el riesgo de que Winnet y Cobb se vayan a volver inseguros porque estos condados estén soltando criminales, como me dijo esta señora? En mi opinión no, pero como cualquier otro cambio, siempre hay dos caras de la moneda. Y siempre hay ocasiones cuando hay un ejemplo exactamente como su señora está diciendo. Pero la verdad es que nuestro país fue creado con el conocimiento que es mejor que una persona culpable salga de cárcel, que hay castigo para 100 personas inocentes. Entonces este es el ejemplo en esta situación. Preferíamos que la mayoría de gente que no son peligrosos, que están cometiendo delitos pequeños, salgan libres del cárcel y quedan aquí en este país. Aunque hay pocas personas que sí son culpables, el sistema todavía sirve. Pero debajo de las reglas de bon, de fianza, cuando salga del cárcel, no puede tener contacto con las víctimas. No puede llamar a las personas, no puede amenazar a nadie que ellos se están involucrando en cualquier otro delito criminal. Hay protecciones que existen. Recuerden que la policía son aquí a ayudar a ustedes y eso es que encantamos más de esta ley. Queremos que la comunidad hispana sabe que puede contactar a la policía y puede contar con ellos. Estamos hablando con el abogado Douglas Rojan, para los que recién se acaban de conectar. El abogado Douglas Rojan es experto en temas penales, en temas criminales. Lo conocimos hace más de una década tratando de sacar algunos prisioneros ahí en el condado de Cobb. Precisamente ese condado, junto con Gwinnett, son las localidades que más inmigrantes han deportado aquí en Georgia. Ni siquiera inmigración en sus redadas ha capturado tantos inmigrantes como los condados de Cobb y Gwinnett en sus cárceles. Esa es una realidad, las estadísticas lo muestran. Y les decía hace un momento que el abogado se ha topado con clientes que ya merecían salir porque ya sus cargos tal vez ya habían sido dismisos, se los habían quitado. ¿Y qué pasó al final? Por el hall de inmigración pasaban a una cárcel de ICE y después hasta terminaron deportados. Lo cual se salía de su mano porque son procesos completamente diferentes. Pero el punto es que ahora que no hay 287G, él nos decía hace unos minutos que la posibilidad de que un inocente, que la posibilidad de que un culpable salga libre por un error del sistema existe, como en cualquier cárcel. Pero son más las personas que se van a beneficiar, lo cual es una buena noticia. Abogado, de todas maneras, abogado, Georgia tiene leyes severas con el tema de manejar sin licencia. Eso no ha cambiado porque son leyes estatales. Ok, ¿qué recomendaciones le da a nuestra gente de todas maneras para que evite ir a la cárcel? Porque como sea, arrestos y arrestos un día les puede perjudicar en el proceso migratorio. Eso es así, ¿verdad? Claro, siempre estamos revisando las leyes de tránsito. Tienes que observar que su carro es de buen funcionamiento, que no hay ningunos vidrios quebrados, que no utiliza el tinto malo o oscuro, que los luces sirven en frente y atrás, que respeta las leyes. Si usted está respetando las leyes, es bien probable que no van a arrestar. Diciendo eso, conocemos que hay ejemplos de racismo, que hay ejemplos de problemas con la policía. Usted siempre tiene el derecho a grabar su interacción con la policía. Siempre recomendamos una cámara del vidrio enfrente para asegurar que usted está respetando las leyes y para asegurar que usted tiene una defensa en contra de la palabra de la policía. Sí, aunque también la mayoría de policías hoy en día usan su body cam, que ustedes como abogados tienen acceso, pueden requerirlo en el momento que sea necesario, ¿verdad? Sí, eso es la verdad, pero hay problemas algunas veces, las cámaras no funcionan. Yo he revisado ayer un video donde el señor estaba hablando con el radio y el radio estaba en el lado izquierdo utilizando el mano de la derecha. Entonces, cada vez que él utilizaba el radio, no podría haber ninguna imagen en el cámara. Entonces, hay excepciones a estas cámaras. Mejor que usted tome la precaución que usted puede con sus cámaras y videos. Perfecto. Ya el abogado lo dejó en claro, ¿verdad? No quiere decir que las deportaciones han terminado porque, aunque el abogado no es especialista en inmigración, su especialidad es el área criminal penal, pero vamos a hacerle esta pregunta. Abogado, ¿las deportaciones ya cesaron en Guinetti y en Cobb? No, la verdad es que todavía ICE tiene el derecho a venir a su casa ya que está arrestado y salga debajo de fianza. Tienes que dar su dirección donde quedas esperando su fecha de corte. Si su delito es tan serio o tan grave, la policía todavía puede pasar su información a ICE o ICE de su propia parte puede revisar las computadoras y ver, mira, hay alguien acusado de molestar a un niño o violencia doméstica de un delito mayor o algún delito de drogas, narcotráfico. Esa información sale a un sistema central de ICE y ellos todavía pueden pasar para su casa. Para las personas que tienen temor que este va a hacer resultar en más personas criminalistas en las calles o en su comunidad, eso no es la verdad porque por los delitos graves, por los delitos serios, inmigración todavía va a pasar para recoger a eso. Sumado a eso, abogado, corrígame si estoy mal. Si un delito es muy grave, lo más seguro es que no le van a dar fianza. Estoy mal. Por ejemplo, secuestro, violación, asesinato, cosas así. Exactamente. En esas ocasiones tiene que presentar en frente de un juez. Primero, si puede salir debajo de fianza, pero que uno no tiene documentación para estar aquí, hay alto riesgo que va a correr y no presentar la corte. Entonces, el juez tiene el derecho a negar fianza para esa gente. Ok, está un poco más claro. Ya escucharon, ¿verdad? Por lo menos para delitos menores la cosa va a cambiar. Para delitos menores va a cambiar. Sin embargo, ya lo dijo el abogado, cuidémonos de no caer arrestados por ninguna falta porque aunque sea un delito menor, delito menor, el riesgo siempre va a estar. Si a inmigración le da la gana, mete el sistema, encuentra la dirección y van a su casa por usted. O sea, lastimosamente esa es la realidad. Estados como Georgia, así es. Pero bueno, abogado, en el tema nacional, a nivel nacional también se esperan cambios. Se espera un cambio de gobierno y se espera también posiblemente senadores demócratas que le convienen a nuestra comunidad. Al menos eso es lo que se cree. ¿Qué considera al respecto usted? ¿Cuál es su percepción? Bueno, mañana es un día tremendo para todo el país aquí en Georgia. Yo creo que hay chance para los demócratas. En noviembre, si el presidente Trump quedaba callado y no estaba diciendo esas groserías ahora en contra de esta constitución y el proceso de elecciones, yo creo que los republicanos ganan por 10 puntos. Pero ahora que sigue molestando a la gente, a los oficiales aquí de Georgia, yo creo que eso va a afectar la habilidad de los republicanos para ganar. Y yo tengo la esperanza que los demócratas ganan. Si eso se pasa, yo tengo toda la confianza que en dos años tenemos una reforma migratoria para todos los indocumentados que queda aquí. Y ojalá que los próximos likes que podamos hacer con abogados, así como Douglas Rojas y otros abogados del tema de inmigración, sean precisamente para eso, para dejarles hablar a nuestra comunidad que ya hay un plan de reforma migratoria, un plan de legalización. Pero por ahora eso solamente es una suposición. Lastimosamente no hay nada escrito. Y tampoco es garantía de que porque llegue Biden se va a dar, porque recordemos que Obama lo prometió y no lo cumplió. Es una realidad. Pero vamos a esperar. De eso vamos a esperar más adelante. El tiempo lo dirá, pero ya el abogado lo dijo. Por lo menos los cambios que hay en Georgia son favorables. Y eso va a beneficiar a muchísima de nuestra gente. Gracias a todos los que han estado conectados a este Facebook Live. Han sido 2,500 personas conectadas. Cualquier consulta, cualquier duda, ¿verdad? Busquen un experto. Y sin duda alguna, ¿verdad? Mándenos un mensajito en privado. También si nosotros podemos, le respondemos. Abogado, las últimas palabras para nuestra comunidad. No, gracias como siempre que usted está aquí compartiendo esta información muy importante a la gente. Y estamos felices para asistir a ustedes con esta noticia. Hasta pronto. Compartan este video a su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo vio primero aquí. Hasta la próxima.